Este es el canal de bandera, nos encontramos en un vlog más de tu compa Chiralajas Hoy estamos como Chuy y Mauricio, felices y muy contentos porque aquí a mi lado tengo a mi compadre ¿Cómo te llamas compadre? Eric Mi compadre Eric, quería que él lo dijera Este, él se ha hecho muy viral aquí en la ciudad Juárez En la ciudad de Ciudad Juárez En la ciudad de Ciudad Juárez, vaya redundancia Porque, platícale a la gente, ¿qué es lo que tienes tatuado? Pues tenemos tatuados al brincos de ar en una nacha Se tatuó al brincos de ar en una nacha, ¿de qué lado está? De este lado De este lado De este lado, de este lado está la nacha Este, eso no es lo impactante Brincón de Aras es conocido a nivel nacional y por todos lados Lo más impactante es de que mi compadre Eric se comunicó conmigo Y se quiere tatuar la otra nacha ¿Y qué es lo que te quieres poner la otra nacha? Pues una obra de arte, mi Chiralajas ¿Un Picasso? Algo así ¿Teto Murguía? No, algo mucho mejor ¿A quién te vas a poner? Al Chiralajas No, no Al Chiralajas Te vas a poner Al Chiralajas Sí, te vas a tratar de hacer el Chiralajas Pues vamos a ver si es cierto que se lo pone Acompáñenos con esta travesía con mi compadre Eric Se va a ponchar la nacha Y va a estar el Chiralajas Eric, nos estás informando Apenas le acabas de avisar a tu señora que te vas a poner al Chiralajas de la nacha Apenas le avisar Apenas ¿Usted qué opina de todo esto, señor? ¿Eh? Si está loco ¿Si está loco? Oye, cuando se trató brincasieras, ¿qué dijiste? Tampoco me dijo ¿Tampoco te dijo? No, lo descubrió su mamá ¿Lo descubrió su mamá? Sí ¿Y tú qué pensaste cuando se trató brincasieras? Pues no, ya lo traía ¿Y si te molesta eso? No, pues él sabe su cuerpo Exactamente Pues ya me regañaron, compadre, ya Ni pedo ¿Te vas a rajar? No No, a rajarse a su rancho, ¿verdad, compadre? Ya está, ya está Ahí está ¿Tú qué piensas al saber que tu esposo va a tener las n***as más simpáticas de todo Juárez? No, pues él sabe No, pues él sabe ¿Cómo dices que te llamas? Diana Oye, Diana, sabes que yo no sabía que él estaba casado, pero ahorita estoy más que nada bien contento No, pues que no conozco mucho de su vida de él Pero estoy más contento porque sé que yo nomás lo que no quiero es de que él le gusten los hombres Porque imagínate, imagínate si a este canijo le gustaran los hombres ¿Cómo me vería yo ahí en un cachete topándome una p***a de un hombre? No, no le gustó ¿Me aseguras tú completamente que? Sí Ok, con eso ya me doy por bien servido, raza ¿Qué bueno, Eri? ¿Qué? ¿No te van a gustar los hombres? Va a quedar en buenas, ahora sí, literal, tu tatuaje Eri, ya está, ya está ¿Estás nervioso? Un poquillo Ya está, lo básico Más que nada por la aguja, no tanto por él ¿Cuántos tatuajes tienes tú, Eri? ¿Cuántos tendré? Como unos 20 más o menos aproximadamente Tenerlo para ver, nos encontramos aquí en el Golden School Aquí con mi compadre Uriel, Uriel Fernández Rangel, tatuador aquí de Golden School Compadre, ya vamos a empezar con el proceso de mi compadre Eric El tatuaje de Chiralajas Voy a estar a un lado de los grandes De los grandes topotes que se viente este canijo ¿Cuánto más o menos nos vamos a tardar compadre para conseguir ese realismo? Alredar unas 3, 4 horas ¿Ya te estás repitiendo Eric? ¿Ya estás nervioso? No, la echamos, no, no te puedes compadre No, todo bien Vieja, perdóname vieja, eh Voy a lavar los trastes todo el mes Oye, si te quedas dormido así te voy a dar un beso en el fundillo, eh ¿Mande? No, 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 apriete la larga No, pues es que aunque no quiera es por inercia Oye, Eric ¿Qué estás sintiendo en este momento? Pues en este... Ándale, se siente como... Por raro ¿Es raro? Nomás puro así como que te arriesga la nalguita No, hasta eso tiene la mano livianita, eh Porque la neta el otro tatuaje se me dolió un poquito más Sí Entonces, sientes la pura máquina, el rasgueo de la máquina Ajá El dedo no lo sientes Acabó ¿Cuál es la práctica aquí, compadre? Porque, Kira, yo veo que el sombrero es totalmente negro Y tú volteas a ver qué es lo que estás viendo ¿Luces, sombras o qué es lo que ves? Las luces y las sombras ¿Sí? Prácticamente se maneja como por manchitas ¿Pixeles? No, pixeles no Es la mancha que le ves al... A cada pedazo que tienes en la referencia Entonces se ve todo negro Pero al mismo tiempo hay pedazos grises Ok Y ahí ya... Ya es lo que va viendo uno como tatuador ¿Qué, compadre? ¿Va doliendo, va doliendo? Ay, más o menos, compadre No, anda muy bien ¿No te metiste nada para poder aguantar? Sí, algo grueso No, no es cierto No, anda muy bien, compadre El dedo del tatuador, ¿verdad? Que me metí algo del tatuador Porque estoy muy a gusto, compadre ¿Cómo la llevas, compadre? ¿Cómo va el proceso? Bien, bien Aquí le puse un supositorio para que aguante el dolor ¿Y qué dijo tus familiares cuando te vieron primera vez al chamoy, al brincos de aras? No, pues pura risa, compadre No, no dijeron, no hagas eso, ni nada No, pues ya lo vieron cuando ya lo traía, compadre ¿Ya lo traías tú? Ya, ya andaba haciendo chamoy Y ahorita más con ese chiralajas No, hombre, es que chiralajas está guapo, güey Chiralajas es... No, hombre, hermoso, hermoso Qué hermoso que está el chiralaja Oye, ¿no era otro tatuaje el que me iban a poner? No, ya vale madre Ya vale madre Le estoy nervioso Porque está ch*** Alguien se tatúa de tu cara Y más esta belleza de cara No se crean Oye, compadre, una pregunta Para este tipo de... Donde va el tatuaje, va por la zona Este, ¿qué tipo de cuidados lleva? ¿O es igual que todo tipo de... De tatuaje? ¿O qué recomendaciones? Porque, pues la neta, estás cerca del... Entonces corren... Vamos a ser realistas La piel está abierta y corren bastantes bacterias ¿Cómo se tiene que cuidar, mi compañero? Aquí la mejor opción sería aplicarle un parche que usamos nosotros Se sella completamente y ya no hay ningún tipo de riesgo de bacteria Dura cinco días el plástico y al retirarlo queda pues ya sano Ajá, ¿y ese cae cuánto se tiene que estar cambiando o...? Una sola vez ¿Una sola vez? ¿En cinco días ya cicatriza ese tatuaje? Ya está cicatriza ¿Qué tipo de porcentaje? Pues sería la parte de la costra El pellejito que sale ya después de ahí Ya toma un tiempo, alrededor de un mes, mes y medio A que sale completamente Compadre, ya aprovechamos Para que también se echen la vuelta Y este... Revisen tu página en Facebook ¿Tienes tú, tu material, compadre? ¿Cómo te encontramos en Facebook? En Facebook es Uriel Rangel Fernández Instagram es Uring Rangel Órale, al igual aquí lo vamos a poner abajito Para que le des like y sigas la gente que le gustan los tatuajes Esto pasa cuando te dicen Rállate la cola, mira Ahorita ya estamos casi en la recta final Ya nomás, ¿qué es lo que estás haciendo, compadre? Ahorita, ¿qué es lo que te está faltando? Uriel Un solo tono ya nomás ¿Ya nos vamos a un solo tono? ¿Ya para finalizar todo? Sí Como que al dices, es lo más lo último, compadre Blanco Blanco, el blanco Estás resaltando luces con el blanco Ya, mi compadre, ya tenemos alrededor de 7 horas aquí Y este... A mí no me ha dolido nada Pero este ya se me lo está rajando Pero va todo bien La esposa Dice que lo que más le duele, ¿qué? ¿Qué? No, que le hagamos lo que más le duele Porque no te pidió permiso Ah, sí, no, no me pidió permiso Ahí está, sin anestesia, pura agua Eh, compadre Es que ya vamos por la recta final Y ahorita les vamos a mostrar Cómo salió todo el proceso Tatuaje En your ass Ahí vamos ya quedándome Ya mero, ya mero, ya mero Finalizamos Brincos Dieras Si ves este... Si ves este video Te amo mucho, Brincos Dieras Cuando estuviste en Juárez Eres mi ídolo Eres mi... Eres mi ídolo Ya después de ocho horitas, compadre Aquí a Orduas Hasta a mí me dolió el jundillo Dijo aquel Este... Damos por finalizado El tatuaje, compadre ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas hasta ahorita? Ah, pues estoy muy bien, compadre Sí, siento chida Ya es lo que querían Compadre ¿Cansadona o qué, Murel? No, yo no ¿Tú? ¿Qué fue un reto o no fue un reto, compadre? No No Chida todo, todo el pedo Todo bien, a gusto Oye, pues ya se los vamos a presentar Antes de que los presentemos Déjamelo tapo, mira Aquí lo voy a tapar Chécate cómo está Lo que viene siendo el... La foto La referencia La referencia, la referencia, la referencia Aquí Y acá Es el real Mira, 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 mira Ahí está, mira Ahí quedó El chiralajas Mira, mira Ustedes se deben saber Está un poquito inflamado Ahorita le vamos a pasar unas Unas imágenes Para que lo puedan, este Apreciar mejor Este, pero pues Han de saber Que está recién hecho Está inflamado las partes Y todavía no agarra color Este, ahorita van a ver Unas fotos que le acabo de tomar Mi compadre Con los ángulos Para que ustedes lo vean acá Chida Y en estos días Ya cuando esté sano El tatuaje Le vamos a subir las fotos Pero mira Por mientras Mira Chécale, compadre Acerca, mira Ahí estamos, compadre No, compadre Pues la neta Qué perrote Que te lo hayas rifado Compadre Estoy desagradeciendo También a mis compadres Aquí de Golden School Que se dejan Cae, compadre Para cualquier este Tatuaje, compadre Cotización ¿Dónde te pueden buscar? En Facebook Uriel Rangel Fernández Y Instagram Uring Rangel ¿Dónde pueden ver Todos tus trabajos En Instagram? En Instagram Ahí tiene todos los trabajos Para que lo chequen Para que sigan compartiendo Todos los blogs En tus redes sociales ¿Dónde vas a estar Para estar mostrando El aniceto? Pues en Facebook Eric Sánchez Eric Sánchez Ahí siguen Ahí busquen Eric Sánchez Para que él suba las fotos De cómo va el proceso De la cicatrización Y síganlo a mi compadre También ahí en las redes sociales Nos vemos Hasta la próxima, compadre Denle like Y compartan